Hoy desperté emocionado y un poquito despeinado El día huele distinto, ¿por qué será? Vi a todo el mundo feliz y de mi casa salí Me encontré un pastorcito Le pregunté, ¿pa' dónde es que te vas tan apurado? Me dijo que el Salvador nació, hay que celebrarlo ¿Y pa' dónde nos vamos? A Belén, yo voy El corazón me hace pum, pum, pum Porque me voy a ver a Jesús No quiero quedarme atrás, no, no, no El pastorcito se me acercó y sonriendo me preguntó ¿Qué es lo que harás al llegar? Le contesté, que no tengo pa' dar ningún regalo Es que no tengo nada Pero cantaré esa canción que tanto he practicado ¿Y pa' dónde nos vamos? A Belén, yo voy Ya llegó la noche buena, ya está brillando la estrella Vámonos todos camino a Belén para hacer una fiesta El Salvador ha llegado, que lo sepa de todos lados En un pesebre nacido, te creí, vamos adorando Me voy, 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 ¿pa' A Belén? Adelaine, yo voy